Amigos de HCTV, Javier Pérez, pues feliz dominguito, fin de dominguito, amigos, sale a dar la cabra Francisco Javier, cabeza de vaca, con una desvergüenza, asegurando una sarta de mentiras, cuando acá, fíjense, vamos a hacer ahorita una lectura de una persona que, pues prácticamente ahí en ese Twitter que él promueve, le dice que no sea mentiroso, que cuando prometió que iba a dar la cara en su desafuero, no lo hizo, fue defendido por un abogado, que la apodan el abogado del diablo, quien ha defendido a otros políticos corruptos como el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, el Gober precioso, entre algunos otros amigos, pero vamos a dar esta información en estos segundos, después de la cortinilla de este canal, amigos, recuerden, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su like o su dislike y su precioso comentario, amigos. Fíjense, y vámonos directo con esta, con esta notición, dice, recuerdan, acá uno de los comentarios, ¿se acuerdan cuando Cabeza de Vaca dijo que daría la cara en la Cámara de Diputados en su desafuero? Bueno, pues no lo hizo, no llegará a la sesión, el pan no tiene palabra ni vergüenza. Y este video está el 30 de abril, lo subieron el 30 de abril, amigos, y vamos a verlo, vamos a verlo para que ustedes se den cuenta toda la sarta de mentiras que ha dicho este señor y que, pues no, 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 no da una con sus mentirotas. Vamos a escuchar este video. En estos momentos, la mayoría del partido en el gobierno, Morena, consumó un nuevo golpe a la Constitución y a la democracia, y sobre todo al federalismo. Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno. En estos momentos, la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos. Mi sentido en la dignidad y la defensa de la libre voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas no me permite someterme a esta patraña. Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo, mucho antes de que se me acusara, justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos. El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal. No hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza, del uso de las instituciones públicas para la calumnia, para ser castigado, señalado y hasta encarcelado. Ahora, particularmente, quienes hemos sido oposición a la actual presidente desde hace años, una oposición apegada a la ley, a las instituciones y a las reglas democráticas, somos ahora foco de la embestida gubernamental. ¿Por qué este desafuero? Este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado, como falsamente se ha difundido. Tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar huir a un delincuente o a un capo. No me imputan haberme apropiado de recursos públicos en beneficio propio de mi familia. No he sido llamado a cuentas por desobedecer alguna ley o algún mandamiento judicial. No estoy frente a ustedes por aparecer en un video agarrando dinero en efectivo. Por ningún motivo me desafueran por enfrentar denuncias de violación a una mujer o por acoso sexual contra menores inocentes. No, de ninguna de estas cosas se me acusa. La mayoría del partido en el gobierno, Morena, me quiere desaforar y remover del cargo por no haber pagado supuestamente los impuestos de la compraventa de un departamento. Así como lo escuchan, eso es todo, por absurdo que parezca. A lo largo de este procedimiento, en mi defensa he demostrado que esta operación fue lícita, que los impuestos fueron debidamente declarados y pagados, que mi patrimonio es producto del esfuerzo personal y familiar de toda una vida. Pero es claro que cuando hay consigna, ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que en este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política. El uso sucio de las instituciones del gobierno federal, concretamente la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, se ocupa para inventar delitos, para fabricar culpables que puedan distraer la atención, dirigir el resentimiento ante la evidente falta de resultados de un gobierno que habla mucho y hace poco. Mis denunciantes han llegado al extremo de falsificar y manipular pruebas con el propósito de revertir la decisión democrática del pueblo de Tamaulipo. Y es así como se defiende Cabeza de Vaca, pero se le olvida que es desde hace tiempo investigado por la DEA, que no es asunto de ahorita, que no es asunto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la DEA tiene años investigándolo con nexos criminales. Por aquí podría salir algo, a ver si lo encuentro, salió hace unos momentos, y si no acá en mi teléfono se los voy a mostrar dónde es investigado por la DEA. Y hay una ficha, hay una ficha ahí de este señor desde que es joven, y que recordemos que apenas hoy se dieran cuenta y fuera denunciado por mismos policías, alrededor de 10 policías, 12 policías, que formaban parte de un escuadrón, de un equipo de élite a su mando, y que hacían cosas turbias, y que por ahí empezara a destaparse toda la porquería que traía detrás este señor, y que constituyera una organización llamada Las Vacas Locas, que no se le olvide. Y si dicen, el que nada teme, el que nada debe, nada teme, sale con este video ahora, pues bueno amigos, amigos de allá de Tamaulipas, ustedes tienen, y ustedes saben, que es la verdad, totalmente la verdad, y se lo dejamos al pueblo de Tamaulipas, aparte de las autoridades, y que ese pueblo salga a decir, ¿quién era este goberladrón, amigos? Pues fuerte abrazo, con esto nos despedimos amigos, gracias por estar aquí, recuerden suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su like, su dislike, y su precioso comentario, suscríbanse amigos, es gratuito, al infinito y más allá, con la 4T amigos, fuera sarta de mentiras. Gracias. 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 Gracias.